Hola, buenas tardes. Soy Enrique Ortega, soy vuestro profesor del módulo Aspectos Legales. Hoy os vamos a introducir en dos masterclass, por un lado a la compraventa de empresas y por otro lado a la compraventa de activos. Debido a su importancia y al creciente número de operaciones, sobre todo en épocas de crisis como las que vivimos, hace falta abordar primero, por un lado, la compraventa de empresas y por otro lado, la compraventa de activos, la cual no solo es interesante para el empresariado español, sino, por supuesto, para cualquier inversor, especialmente inversores de carácter internacional. Espero que disfruten de las sesiones.